En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El gobernador en funciones de Michoacán, Jesús Reina García, declinó emitir alguna opinión sobre el probable retorno del mandatario con licencia, Fausto Vallejo Figueroa, quien la semana pasada aseguró que retomará sus funciones el primero o tres de octubre. Respecto a este asunto, se los he dicho ya a ustedes con mucha puntuidad, lo repito ahora, respecto a este tema yo soy totalmente un elemento pasivo, que no tengo nada que hacer al respecto. Jesús Reina señaló que no existe distanciamiento con Vallejo Figueroa y que es respetuoso de las instituciones y del proceder del Ejecutivo con licencia. Tengo que en su momento hacer lo que me corresponde hacer y lo haré con toda puntualidad. Soy respetuoso de todas las instituciones, he dicho que las declaraciones de él son actos de su voluntad y que muchas cosas son cosas de su voluntad y a eso soy respetuoso yo. Reiteró que hasta el momento no existe mayor información, por lo que declinó efectuar otros comentarios al respecto. Ustedes tendrán sus noticias en su momento seguramente, o sea, están queriendo ustedes tener más información de la que existe en este momento y de la que yo tengo. En entrevista con medios de comunicación, Fausto Vallejo Figueroa anunció la semana pasada que retornará a sus funciones como gobernador de Michoacán en los primeros días de octubre, sin que aún hubiese notificado al Congreso del Estado. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV.